Para reconocer el trabajo de quienes forman las nuevas generaciones, el Gobierno de Altamira llevó a cabo una celebración por el Día del Maestro en instalaciones del Parque Internacional del Cebú. En el evento, encabezado por la alcaldesa de Altamira, Beatriz Gómez Martínez, se agradeció y reconoció el invaluable aporte del Magisterio en la formación, educación y desarrollo de miles de niñas, niños y jóvenes. Además, se entregaron reconocimientos a la antigüedad de docentes y se otorgó la medalla al mérito educativo, profesor Manuel Castellanos Lara, a Lucía Hernández Carrizales, quien es directora del Jardín de Niños Consuelo Chacón Durán, luego de ejercer por más de 50 años esta noble vocación. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.